Estamos recibiendo al ingeniero Alfredo Almendari Zavanto, analista en temas cerqueros. Aquí le damos la bienvenida a Nacional y la Noticia. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. El PRODUCE está anunciando la modernización de la pesca antropanada. Para esto se va a convocar la autoridad de la región a la resolución de los arrospechos. Bueno, la ministra ha anunciado que van a modernizar la pesca antropanada. Y eso de por sí es interesante, el anuncio es interesante, pero no voy a quedar solo en un anuncio porque lamentablemente no depende únicamente de una decisión, sino prácticamente depende de la disponibilidad del recurso. Nosotros somos, como se sabe, tal que no está en el mundo. Sin embargo, los niveles que tenemos del consumo de pescado son muy bajos. Y esto se debe a que somos, paradójicamente, el principal productor de viña de pescado. Nos pescamos la anchoveta, la transformamos en harina y la exportamos. Y eso lo utilizan otros países para alimentar peces, canado. Y después nos lo devuelven, como es el caso del Baja, que viene de Vietnam. Nos lo devuelven en filetes de pescado y nosotros lo compramos en nuestro servicio. Entonces pescamos entre 5 y 8 millones de toneladas de pescado. Y creo que eso es lo que tenemos que definir. O sea, ¿cuál es la prioridad de la pesca en el mundo? ¿Somos uno de los que más produce, digamos, el pescado, la exportación de pescado en el exterior? Claro, nosotros somos el país que más pesca en el mar en el mundo. Nos pescamos alrededor del 10% de la pesca mundial. Y tenemos niveles de inversión... Y la condición, perdón, y en cuanto a la venta de harina de pescado, en algún momento fuimos los primeros en el mundo entero, como estamos en este periodo. Claro, somos el primer país productor e importador de harina de pescado. Pero eso es un demérito, claro. O sea, en realidad... Y el pescado mismo que lo exportamos y luego nos lo venden a nosotros. O sea, nosotros exportamos materia prima, nosotros exportamos el pescado en harina, con ese pescado en otros países, en Vietnam, alimentan sus tejidos en agricultura, y después nos lo devuelven en filetes y nosotros lo compramos en otros servicios. Es tan sencillo llevar el pescado a las mesas populares. O sea, nosotros, este día, este lunes pasado, tuvimos un evento en el Peral de Urinancho, hicimos mil chupas y anchovetas para todos los internos del penal y las autoridades del mismo, ¿no? En coordinación por el coronel Garay, una persona muy dinámica, hicimos esta actividad y la mayoría de las personas con las que conversábamos nunca había comido anchoveta y nos hicimos el ejercicio de anchoveta. Y nosotros le decíamos, claro, lo tendremos en abundancia. El problema es que esa harina de pescado la le coman animales cuando se arjequen y se pasa pesca. Entonces, pienso que lo que está, o sea, la primera decisión en nuestro país tiene que ser cuál es la prioridad de la pesca. La prioridad de la pesca tiene que ser el consumo de las personas, ¿no? Este día viernes, este viernes, perdón, este sábado, tenemos un evento en la Juega de la Once de Fútbol. Vamos a hacer el chupo de anchoveta para personas de la zona en coordinación con la municipalidad de la Victoria. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Hacemos toda una campaña para promover el consumo de anchoveta y las personas que lo consumen, ¿qué dejen la anchoveta y por qué no la venden? ¿No? Es un pescado tan agradable. Entonces, de lo que se trata es eso. Nosotros estamos con movimientos en el consumo. Y la señora ministra de producción está dentro de esta campaña en buena hora. Nosotros le invitamos, le invitamos al presidente, al presidente Humala, que ya estuvo con los señores de la semana que viene del mercado, para que vaya. Y según nosotros, que somos los que vivimos en la economía, en la anchoveta, en la población. Bueno, el presidente del presidente de la República es no solamente que nosotros vendamos nuestra materia prima para que cuando vendan este producto con valor agregado, sino nosotros, primero el consumo interno. Acá, en nuestro país, se da el caso que por ejemplo tenemos el mercado más caro que en otros países. Yo creo que la punta que exportamos a una cantidad miserable de dinero nos la devuelven. En Japón, por ejemplo, es un plato de lujo prácticamente. Y acá nosotros no la consumimos. Y en cuanto al pescado, hay pescado de lo que le llaman blanco, que los domingos, fines de semana, está a 20, 25 soles de kilo. ¿Cómo puede ser que un país, por el mar que tenemos, hagamos la mano y agarramos un pez, no podamos estar comprando pescado tan caro? Y en el caso de la anchoveta, ¿por qué no se masifique el consumo a nivel, digamos, de las zonas más populosas, inclusive, donde se requiere este alimento, y no solamente como alimento, sino que es nutricional y vitamina, y por todo lo que lleva y consumirlo, ¿no? Hay una mala política en ese sentido. Yo pienso de que tenemos que orientar la política pequeña. En los últimos 60 años, la PECA ha estado orientada a la producción de harina, básicamente a la producción de harina de pescado. Y esto conlleva a que el 85% de lo que se extrae del mar se convierta en harina. El problema es que dejamos sin alimento a las personas, pero también dejamos sin alimento a las otras especies que se alimentan en el chole. No, porque el chole es la base de la cadena. Entonces, si yo le quito la chole, la jurela, la caballa, la bonita, la borbina, la mojinoa, lo que va a pasar es que todas estas especies comienzan a eliminar. Hay poca oferta de esas especies. Si se le da poca oferta, pues son caras, ¿no? O sea, si yo soy un pescador artesanal, y ya me sacaba 100 pescaditos, hoy ya saco 10 o saco 5, voy a tratar de sacar el máximo provecho de ese alimento. Pero no hay un proceso de veda que proteja a los recursos del chole. Claro, existe ese proceso de veda, pero, y eso es lo que permite que se mantenga el estoque, ¿no? Pero, si usted pesca el 85% de la anchoveta para hacerlo harina, usted está quitando la comida a las otras especies. Por eso el número sabe cuál era, por eso hay poca pesca de consumo masivo, ¿no? Y, lamentablemente, pues todo eso se deriva de la harina. Y, ¿sabe? El principal problema es que el valor agregado que tiene la harina es tan bajo, tan bajo, ¿no? En comparación a cualquier otra actividad de valor agregado. Entonces, eso, eso conlleva a que nuestro país, en realidad, pierde a la esforza de la harina. Y, pero, por la característica que tiene la anchoveta, ¿es posible que se use en programas sociales para elevar el nivel nutricional de los niños, como a Jabelita, por ejemplo? Mire, este sábado, tenemos ese evento, y va a ver usted, cómo las personas les gusta hacer todo la anchoveta. O sea, a los niños, a los ancianos, a los adultos, a todos. O sea, entonces, oye, qué rico. ¿Y dónde venden? ¿Dónde puedo comprar? El problema es que no hay punto de venda. El problema es que no se consigue fácil la anchoveta en el mercado. El problema es que hay que trabajar en reculturizar a las personas en el consumo de la anchoveta, ¿no? O sea, la anchoveta no, el consumo de la anchoveta no es mero. Nuestros antepasados consumían la anchoveta. Hasta los años 50 se consumían la anchoveta. Pero, desde que comenzó la industria de harina de pescado, hace 60 años, la anchoveta se desmantizó. Oye, tú no vas a comer comida para chanchos. O sea, oye, está bien que yo sea pobre, pero no me dejo comida para chanchos. Pero no, la anchoveta es el pescadito más valioso. Es sumamente valioso. O sea, tiene todo. Claro, lo que pasa es que hay poco conocimiento del tema y lo que representa institucionalmente ese elemento marino. Me hace recordar que mi madre me contó alguna vez que antes el bonito lo pescaban y lo botaban, ¿no? El bonito no era... O sea, salía ahí en la pesca, en la bolichera, y a la hora que cogían botaban el bonito y ahí lo comían, ¿no? Por ejemplo. A mí, yo soy un buen pobre, ¿no? Y yo creo que no soy yo. A mí también, ¿no? Y en cabeche. Sí. En cabeche, en cebiche. En cebiche que no me gusta, yo uso cebiche de comida, pero el vino con un cebiche de comida. A la antigua, ¿no? Sí, pero lo cierto es que todas las especies que dependen de la anchoveta peligran, ¿no? Y peligran porque la sobrepesca de la anchoveta es de 5, 8 millones de toneladas, 10 millones de toneladas. Imagínense el efecto que causa en la cadena, ¿no? O sea, usted le quita la comida a las demás especies y las de las otras especies comienzan a desaparecer. El problema no es sólo ese. También es la contaminación. Si usted va a Chimbote, ¿no? Va a haber un morón pero terrible. Y la bahía está tan contaminada que tiene 2 metros de sedimento, producto de la industria de la línea de pesca, ¿no? Ingeniero, se ha mencionado que los niveles de consumo de pescado en nuestro país son muy bajos. ¿Qué dicen las estadísticas? El consumo per cápita por persona de pescado en el Perú, ¿cómo está en este momento? Mire, nosotros somos el país que más está en el mundo. Sin embargo, países como Portugal tienen 60 kilos per cápita, ¿no? Japón es el país que tiene como 55, España 35. La China, con sus 1.200 millones de habitantes, tiene 26 kilos de consumo per cápita. Y nosotros tenemos 32. Ahora, el promedio mundial de consumo de pescado es 17 kilos. Entonces, nosotros... Es que nosotros hay países que no tienen litoral. Así es, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, que somos el mayor pesquero, el mayor productor de la línea de pescado, especialmente, diría yo, porque tenemos niños anécdotos, niños descontridos, ¿no? Entonces, es una paradoja, realmente. Realmente, creo que el gobierno, con esta medida de la ministra de producción, debe tener un programa para cambiar esta situación. La prioridad de la pesca debe ser el consumo humano, porque las personas son las que lo necesitan, ¿no? No necesitamos que le den de comer a los pollos y después nos vendan el pollo. No necesitamos que le den de comer a la vaca y después nos importemos el vaca. No necesitamos que le den de comer a la vaca y después nos importemos el vaca y después nos importemos el consumo humano. Sí, pues, es una gran realidad que para hacer abierta, por supuesto, esta haría que se ha tomado el gobierno, justamente, de modernizar la pesca artesanal, sobre todo. Solo, si me preguntes, miren, la pesca artesanal, en realidad, tiene una capacidad de generación de microeconomías, ¿no? Muy interesante. Existe la Asociación Fijera de Consumo Humanos Pisco, que es la que está, junto con la que estamos organizando, este evento del día sábado, con la que hemos hecho el evento del día lunes en Espenal, y con la que venimos haciendo más de 40 eventos a nivel nacional, ¿no? Y, como la asociación le da trabajo, pues, a toda una cadena productiva, ¿no? La asociación es un colectivo que reúne a pescadores, a transportistas, a comerciantes, a empresas de semiproceso y empresas de proceso de pesca de anchoveta para el consumo humano. Entonces, este colectivo se ha trazado la meta de difundir el consumo de anchoveta, ¿no? De hacer, de crear una demanda, y a su vez, y con esta demanda, ¿no? Y comenzar a hacer una necesidad de infección del poder, ¿no? Entonces, el día sábado, por su piso de la cuadra, 11 de fútbol, ¿a partir de qué hora? A partir de entre las 11 y las 2 de la tarde. En coordinación con la Municipalidad de la Victoria, que estamos trabajando muy activamente para ver a ustedes, a la persona que les encanta este anchoveta. Bueno, vamos a tomar un chipe de anchoveta, Raúl, que sábado, nos vamos a la victoria. Súper negativo. Sí, no, yo no me lo pierdo, me encanta el anchoveta. Y un tiradito de anchoveta, que también nos... ¿Va a haber pancitos con anchoveta? O sea, realmente me lo sé. Y vamos el vinito, nada más. Pues, ¿no? Muy bien, ingeniero. Alfredo, bien, dar y estar dando muchísimas gracias por su participación en esta parte, en este servicio informativo. Gracias, muy amables, y todos los servicios. Hasta cualquier momento.